Con la voluntad popular Las encuestas Hablan de que estamos de 25 a 30 puntos de ventaja Algo nunca visto Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas Están pidiendo que bajen Cuarta candidatura a diputado local Lo recomiendo mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video.